El lunes, China y Sudáfrica pusieron en marcha su primer mecanismo de intercambio entre pueblos durante una reunión de pretoria. La viceprimera ministra, China Liu Yendong, quien también es copresidenta del grupo, leyó una carta de felicitación del presidente Xi Jinping. Liu dijo que el mecanismo es una decisión estratégica tomada por el presidente Xi y el presidente sudafricano, Joe Fukushima, y un paso importante hacia la implementación de los resultados del Foro de Cooperación China-África 2015. El ministro de Arte y Cultura de Sudáfrica, Nasi Meizwa, también leyó un mensaje del presidente Zuma. Durante el encuentro, Liu y Meizwa fueron testigos de la firma de seis acuerdos de cooperación.